Bienvenidos a Mitazana, hoy estamos en nuestra sección de nuestras 3B, bueno, bonito y básico, ¿vale? Vamos a hacer una receta que la pensé mucho porque quiero hacer una versión que tú puedas hacer a lo mejor muy práctica en un horno de microondas, pero que también si tienes la oportunidad de tener una sandwichera, una waflera o inclusive un sartén, puedas hacerlo en estas dos versiones. Es muy fácil, voy a hacer unos waffles que comúnmente son dulces, pero los vamos a hacer en una versión salada y lo que te recomiendo es que hagas como que grandes cantidades para que nada más, ahora sí que los tengas hechos en tu refrigerador y los calientes en microondas durante la semana. ¿De qué va? Bueno, voy a utilizar varios elementos que están súper interesantes, el primer elemento va a ser un desperdicio, este desperdicio estoy hablando de cuando tú haces un jugo de zanahoria queda toda esa fibra que le llaman bagazo, entonces esta la vamos a utilizar como un método también de añadirle fibra a tus waffles y que también queden esponjocitos y vamos a hacerlos en una versión de queso con jalapeño y cebollita, sale con tocino también, entonces van a estar súper ricos, anímense a hacer la receta y vamos a darle ahorita procedimiento y nos vamos a comer. Lo primero que vamos a hacer es que el tocino nos quede crocante, entonces ya tengo aquí el tocino, lo voy a poner en el sartén para que se haga totalmente tostadito porque se lo vamos a hacer como polvito y lo vamos a añadir en los waffles. Mientras ya se está cocinando el tocino de aquel lado, lo puse en plama bajita para que no se queme, sino nada más va quedando crocante. De este lado ya tengo el bagazo que era lo que les estaba hablando hace un rato, es la fibra de lo que queda cuando tú haces un jugo de zanahoria, entonces esto lo vamos a utilizar para añadirle un poco de verdura a nuestros waffles y vamos a empezar a meter los demás ingredientes. De este lado tengo harina de coco, también puede ser harina de avena, puede ser harina de almendra o harina de trigo, pero que sea integral, trata de tenerlo. Entonces vamos a empezar a añadir todo lo que son secos, estoy hablando de este, conseguí este queso en polvo que lo que va a hacer es, nos va a dar un sabor más intenso a queso, pero no le vamos a estar añadiendo tanta grasa, también queso vamos a añadirle pero va a ser poca cantidad y el royal o el polvo para hornear que va a ser todo lo seco de este lado. ¡Suscríbete al canal! 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 y así ya tienen dos panquecitos, es más le pudieran poner aguacate o una cuestión así. Y ahora la versión de waffle, que si están en su casa y quieren hacer los waffles, también aquí están. Entonces, es una versión, una express, digamos que para que puedas a lo mejor llevarte tu mezcla y hacerla en la oficina nada más rapidísimo o en tu casa para cenar rápido después de llegar en la noche. Y los waffles que puedes también realizarlos, como yo te comentaba en un principio, hacer varios para que en la semana únicamente lo que tengas que hacer es meterlos al microondas, ¿vale? Entonces son los mismos ingredientes, es un platillo súper completo, muy fácil, demasiado rico. Es raro porque es raro encontrar waffles salados, pero pruébalo, está bastante bueno. Coméntame si te gustaron, si tienes más ideas, si tú has hecho waffles de otros sabores, también estaría bueno hacerlo. Y nada, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!